Estamos delante de quizás el árbol más representativo de la montaña de la cornisa cantábrica y por lo tanto de Asturias, es el Haya. El Haya fue descrita por Ligneo como fagus silvática, es decir, el árbol de los bosques y es posiblemente, repito, el bosque que configura y domina nuestra cornisa cantábrica. El aspecto más significativo del Haya es que forma unas masas homogéneas y que él es el único árbol dominante. Elimina a cualquier otro árbol que crezca a su alrededor por el sistema de crecimiento que tiene, que es ni más ni menos que las ramas son paredes al suelo, las hojas también se ponen paredes al suelo y luego al llegar la primavera cuando empiezan a florecer los arbustos y las plantas del setobosque, la luz, debido a esta masa que tiene encima, llega muy cortada, con lo cual no pueden florecer e impide el crecimiento de cualquier otro árbol o arbusto. Por eso los alledos siempre son mono específicos, normalmente solamente hay hayas y debajo pues crecen las plantas que pueden soportar esa poca luminosidad en primavera. Otro aspecto importante o significativo es que el haya es un elemento templado, del mundo templado, es decir, aquellos territorios llamados euruseverianos en los cuales siempre hay necesidad de agua o bien en el suelo o bien en el ambiente. Esas nieblas veraniegas favorecen a que haya haya en esos territorios. Pero si analizamos los alledos de Asturias, por ejemplo, nos damos cuenta de una cosa y es que a medida que nos vamos hacia el occidente el alledo disminuye. Hay mucho más alledos en la zona oriental y central de Asturias, desde Picos de Europa, Redes, Puerto de Somiedo y a partir de ese momento el alledo disminuye, desaparece, Muñellos, clarísimo ejemplo de Gran Bosque, pues ahí el alledo es una mínima representación, el robo del barrio es el dominante. ¿Cuál es la razón? Pues fundamentalmente es que a medida que vamos hacia el occidente hay una caída de precipitaciones durante el verano y eso el haya no lo aguanta y por esa razón la disminución de estos alledos hacia el occidente. En cuanto a ecología del alledo, pues indicar que hay dos tipos de alledos. Unos que viven sobre sustratos ricos en bases, calcáreos, que tienen una forma muy peculiar, donde aparece por ejemplo la amélica uniflora, entre otros elementos, o la sánicola europea, o bien la esperula dorata, frente a los alledos que crecen sobre sustratos silicios, areniscas, cuarcitas y pizarras, donde hay una gran cantidad de elementos silicícolas, acidófilos, como por ejemplo el que más destacable es el arándano. El arándano, arandanera, es un elemento típico del sotobosque de los alledos que crecen sobre sustratos pobres en bases.